Los Increíbles Reyes del Sabor No es la primera vez que me dices adiós Puedes decirlo que todo se terminó Pero antes de partir piensa y decídelo Si es lo que tú has deseado anda y búscalo No sé, se te acabó el amor ¿Por qué seguir contiéndolo? Es tan fácil decir adiós Tendrás de pie del corazón Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Solo conmigo Sin tenerte junto a mí No es la primera vez que me dices adiós Puedes decirlo que todo se terminó Pero antes de partir piensa y decídelo Si es lo que tú has deseado anda y búscalo No sé, se te acabó el amor ¿Por qué seguir contiéndolo? ¿Por qué seguir contiéndolo? ¿Por qué seguir contiéndolo? Es tan fácil decir adiós ¿Por qué seguir contiéndolo? Tendrás de pie del corazón Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Sin tenerte junto a mí